La vacunación contra la COVID-19 evita entre 50 y 60 muertes y alrededor de 200 ingresos hospitalarios por cada 100.000 habitantes. Las vacunas autorizadas hasta el momento son eficaces para evitar casos graves de COVID-19, una enfermedad que nos ha cambiado la vida en este último año. Hoy hablaremos de las vacunas, de las dudas que nos surgen a todos ante estas dosis que se empiezan ya a administrar entre la población. Y también haremos hueco, los primeros en sentarse en esta consulta serán los psicólogos de emergencia, nos contarán cuál es su profesión, qué es lo que hacen cada día. Todo esto y mucho más hoy en Cita Previa. Buenas tardes, bienvenidos. Comenzamos este Cita Previa de este martes. Hoy empezamos con Ignacio Jiménez, el expresidente del Colegio Oficial de Psicología de aquí de Burgos. Muy buenas tardes, Ignacio, ¿qué tal estás? Hola, buenas tardes. Bueno, ya todos te conocen. Ignacio, hoy venimos a hablar, o bien es tu mejor dicho, a hablar un poco sobre los psicólogos de emergencia. Me comentabas antes que hay 80 profesionales en Castilla y León que se han formado para dentro de la psicología, para estar formados en psicología de emergencia. Pero quiero que nos cuentes, Ignacio, qué es la psicología de emergencia y a qué ámbitos os dedicáis. Correcto. Bueno, pues la psicología de emergencia es un poco esa desconocida de la psicología, porque hay, como sabes, la psicología es multidisciplinar y somos un poco, vamos un poco de incógnito. O sea, cuando hay una catástrofe o hay un suceso que causa un impacto social elevado, nosotros vamos, trabajamos más o menos con mucho sigilo, o sea, que no nos damos a conocer, finalizamos nuestro trabajo y ya acaba todo. Entonces no nos ponemos ningún tipo de medalla, o sea, que no es algo que realicemos ahí de una forma vistosa. La psicología de emergencia en España lleva ya muchos años, nosotros somos un grupo muy joven y muy informado, por cierto, porque somos un grupo de formación continua, y este grupo salió del Colegio Federal de Psicólogos, lógicamente de la comunidad, y nos formamos en Salamanca, yo creo que fue en el año 2016. Y de ahí salimos 40, 40 profesionales formados para dar cumplimiento a cualquier emergencia que se pudiera presentar en cualquier momento. Y somos un grupo profesional, no somos voluntarios, somos un grupo remunerado, lógicamente, por las intervenciones que hacemos, y pertenecemos al 112, o sea, cuando hay una emergencia, es el 112 que nos activa, o sea, no nos activa ni el colegio, ni un coordinador, sino que es el 112 el que activa, el que comunica la emergencia a nuestro coordinador, y nuestro coordinador, pues, nos activa a los psicólogos que están disponibles en la ciudad donde se ha producido el suceso, o el accidente, o el incidente. Vuestro trabajo, entonces, es todos los días del año y a cualquier hora del día, porque los sucesos no los podemos controlar. Claro, claro, es así, por eso somos tantos, por eso somos ahora, creo que somos 80 personas en toda la comunidad, en Burros creo que somos alrededor de 10, y bueno, pues, malo es que ocurra algo y que no haya alguien que esté disponible a cualquier hora, o sea, que normalmente las emergencias que son grandiosas, que requieren muchos psicólogos y que van a requerir variedad de actuación, pues, entonces, se echa mano de psicólogos de otras provincias, pero normalmente no solo eso es lo habitual. Lo habitual en una emergencia suelen ser emergencias de un día de duración, en las propias localidades y demás. A veces sí que te tienes que desplazar 80 kilómetros, 100 kilómetros, porque la comunidad, vamos, la provincia es grande y la comunidad, pues, mucho más. ¿Cuál es vuestro primer papel ante un suceso, ante un incidente que ocurre, ante una primera llamada, cuando os llaman, qué es lo primero que tenéis? Pues, cuando nos llaman hay mucho desconcierto, porque siempre que hay un suceso, la información escasea, y nosotros lo que queremos es tener toda la información posible, entonces, comenzamos recabando toda la información que podemos, nuestro coordinador nos facilita la información y a partir de ahí nos ponemos en contacto, o bien con policía, guardia civil, con los servicios médicos, y ya tenemos una primera información de lo que ha ocurrido, del suceso. Luego, por nuestros propios medios, siempre nos dirigimos al lugar del suceso, nuestros escenarios son múltiples, o sea, los escenarios de actuación, podemos actuar en una vivienda particular, podemos actuar en un hotel, en un tanatorio, en un campo de fútbol, en una discoteca, siempre donde se ha producido. Por ejemplo, cuando se produjo el accidente de Castro Vido, pues, estuvimos ahí, la presa de Castro Vido, a pie de presa, bueno, pues, trabajando con los compañeros que habían sido testigos del suceso, y luego organizamos el operativo abajo, en el pueblo de Ajo, creo que es Belorado, y ahí hicimos, bueno, pues, un primer operativo, pues, para recibir a los familiares, familias y demás. O sea, nuestra labor es muy amplia, porque no solamente damos cobertura a asistencia psicológica, sino que también organizamos un poco la emergencia. Por ejemplo, previendo que van a venir familiares desplazados de fuera, pues, tenemos que prever que tiene que haber unos servicios mínimos de atención de catering, de bebida, de agua, de comida, incluso alojamiento, proporcionar hotel. O sea, no solamente nos limitamos a la atención de las, digamos, de los familiares de las víctimas, sino que también nos encargamos de todo esto, claro, con la cooperación de Protección Civil, la Junta de Castileón, o sea, todos los organismos, cuando hay una catástrofe, se vuelcan. Y luego también asistimos a los propios intervinientes. Es curioso, policía judicial, bomberos, servicios médicos, también, cuando el suceso es muy impactante, también van a necesitar ese apoyo y van a necesitar ese debil y fin, y esa asistencia, para que todo el mundo pueda irse después a su casa y que pueda continuar su vida de forma normal, sin que le acepte eso. Así que a veces nos centramos solo en la víctima, ¿no?, pero también hay unas personas que ayudan a esas víctimas, que también, igual, por el impacto que puede tener, también necesitan. Claro, en Castro Vida, imagínate que, bueno, pues ahí fallecieron, creo que fueron cuatro personas, y los compañeros estaban ahí viéndolos, incluso te puedes imaginar, pues es algún jefe, algún mando intermedio que incluso pudo dirigir las operaciones, pues cómo se puede sentir, ¿no?, ese sentimiento de culpabilidad, que a lo mejor él no ha tenido la culpa de ese suceso, por supuesto, porque los accidentes, yo te lo digo, soy técnico en prevención también de riesgos laborales, y digamos que los accidentes se pueden evitar en fase de proceso, pero eso no es cierto, o sea, porque un accidente es inesperado y viene de cualquier manera, o sea, y prueba de ello es que los accidentes, aunque traten de minimizar, os ocurren. Nos comentabas que a veces son intervenciones de un día, a veces se pueden alargar, ¿son intervenciones puntuales durante, por decir, el periodo del suceso, o se hace después un seguimiento a esas personas, o se les deriva a otro profesional? No hay seguimiento, eso es algo que está por ahí pendiente, y de verdad que sería interesante que los propios psicólogos hicieran un seguimiento de ese suceso, pero no hay, no hay seguimiento, nosotros acabamos la intervención, y tal cual acabamos, desaparecemos, nos vamos, y ya no volvemos a tener contacto con los familiares o de las víctimas y con nadie más. Ignacio, ¿te acuerdas de cuál fue tu primera intervención como psicólogo? Sí, me acuerdo, y además me dieron ganas de no ir, no de no ir, sino porque cuando acabas la formación, pues claro, se supone que ya eres un psicólogo con años de experiencia, con una buena formación, y cuando acabó la formación de emergencias, todos muy contentos, ya somos psicólogos de emergencias, que guay, que bonito, que no sé qué, no sé cuál. Y yo venía de pasar un fin de semana seguramente en Salamanca, con mi mujer, y entonces me comunica al coordinador que ha habido una explosión en Valencia, en la calle Gaspar Arroyo, donde fallecieron ocho personas, y que quedábamos en retén porque iba a hacer falta la movilización de todos los psicólogos, y yo dije, madre mía, la que me ha caído. Y finalmente, claro, no había más remedio que ir, y fui, y fue mi primera intervención. Y la verdad que fue una intervención de la que guardo muy bien, recuerdo, fue dura, porque era la primera vez que te enfrentabas a algo real, no era la teórica que habíamos visto, y la verdad es que esa intervención fue el bautismo de fuego para todo el grupo nuestro, porque creo que todo el grupo, los 40 psicólogos que fuimos formados, salimos allí, desfilamos, porque fueron muchos días de intervención, hubo, no sé si fueron cinco o seis días de intervención, entonces, los psicólogos no estamos más de 24 horas, a las 24 horas hay un relevo, y viene otro grupo de psicólogos. Sois profesionales, estáis preparados para ello, pero me imagino que también, cómo afrontáis esos momentos, para que vosotros cuando dejáis esa intervención, podáis volver a vuestra situación, cuando habéis visto situaciones muy delicadas. Claro, pues es una buena pregunta, y la verdad es que es cierto que cuando, yo tengo un compañero que también viene, ha sido de esta cadena, y nosotros tenemos, digamos, nuestro librillo, siempre que hacemos una intervención juntos, finalmente nos vamos a tomar un café, una cerveza, lo comentamos, pero no nos vamos a casa con toda esa carga emocional, o sea que hacemos una especie de, digamos, de virifinal entre los dos, y acabamos, pues, bien. Para descargar. Para descargar, sí. ¿Cómo ha cambiado vuestro trabajo? Me imagino que este año de pandemia también vuestro trabajo ha cambiado. ¿De cómo se ha notado? Me imagino que más asistencia telefónica, quizás, más asistencia por videollamadas. Ahora ya estamos, por desgracia, normalizando algo que no es normal, nos estamos acostumbrando ya a la mascarilla, al confinamiento, vamos a estar en toque deca y demás, pero los primeros meses fueron muy duros, había mucho miedo, y sobre todo no teníamos ningún tipo de protección. Yo recuerdo que las mascarillas que tenía eran las que utilizaba en la empresa y no había forma de comprar mascarillas ni de comprar guantes, con lo cual no podías hacer intervenciones in situ con las personas por ese miedo que había al contagio y a esa carencia de medios. Luego es cierto que el 112 sí que nos proporcionó todo ese tipo de material, guantes, mascarillas y demás, para poder, de alguna forma, intervenir. Pero, como bien dices, las intervenciones se centraron más por vía telefónica y, sobre todo, online, nos da por videoconferencia y demás. Y es cierto que sí que se hicieron muchas intervenciones en los primeros meses. Pues muchísimas gracias, Ignacio, por habernos dado un poco de luz sobre el trabajo que realicéis, que a veces, como decías al principio de la entrevista, está un poco, bueno, pues en un segundo plano. De vital importancia, pero a veces igual no le damos tanta importancia y la tiene. Mucha. Yo creo que subrayar una cosa. Este servicio es gratuito. O sea, quiero decir que, aunque nosotros recibimos una remuneración por las intervenciones que hacemos, es gratuito para quien lo solicita. Y lo puede solicitar cualquier persona en una situación de crisis. No realmente suelen solicitarlo, pues a lo mejor los servicios de intervinientes, bomberos, médicos, policía, guardia civil, cuando ve que realmente la emergencia es intensa, hay que comunicar una mala noticia, hay niños pequeños, hay, bueno, pues en fin. Pero que cualquier persona, ante una situación de estas, lo puede solicitar al 112. Va a llamar al 112 y el jefe de sala va a, digamos, a comprobar o va a ver si realmente requiere ese servicio o si no lo requiere. Y vamos, pero que normalmente cualquier persona lo puede solicitar. Muchísimas gracias. A vosotros. Y después de hablar con Ignacio y sobre la psicología de emergencia, vamos a intentar poner un poco de luz en esta cita previa a todo el tema de las vacunas. Son muchas las dudas, muchas las preguntas, pero también hay respuestas a algunas de ellas. Una la hemos encontrado con Juana Illones, el microbiólogo de la Universidad de Burgos, que a través de un vídeo ha intentado dar un poco de salida a todas esas inquietudes que hay alrededor de las vacunas contra la COVID-19. Pero vamos a hablar mucho más de ello. No nos dejen. Surgen dudas según avanza la vacunación en nuestro país y algunos se plantean si merece la pena vacunarse. El director del Área de Salud Pública de la Universidad de Burgos aclara varias cuestiones. Todas las vacunas enfocan nuestra respuesta inmune contra una parte del coronavirus, que es la espícula, pero no lo hacen de la misma manera. Por ello, cada vacuna tiene unos efectos secundarios distintos. Que haya una sobre reacción muy rara en algunos casos de vacunación a la que le estás enseñando lo mismo en el cuerpo que durante la infección de la COVID pueda tener un efecto parecido, es relativamente esperado. En uno de cada seis casos de infección por COVID se producen trombos, mientras que el riesgo de sufrir un fallo en el sistema vascular al ser vacunados es mínimo. La probabilidad es la misma de que te toque el gordo de la lotería jugando un único décimo. No solamente te proteges a ti, también vas a acabar protegiendo al resto del colectivo, incluidos aquellos que no se puedan vacunar por lo que sea, entonces todavía más el beneficio de la vacunación salta a la vista. ¿Y qué pasa con aquellas personas que únicamente han recibido una dosis de AstraZeneca? Este microbiólogo asegura que ya cuentan con un nivel de protección muy elevado, pero no descarta la posibilidad de que a estas personas se les administrase una segunda dosis de otra vacuna. Hay que mandar un mensaje optimista a esta gente porque ya solamente por una dosis están bastante protegidos de toda enfermedad, están muy bien protegidos contra enfermedad grave. Los resultados de la vacunación están siendo muy positivos. El descenso de fallecidos en las residencias es muy significativo. En cuatro meses, en nuestro país, más de tres millones de personas han recibido la pauta completa. Este vídeo de Juana y John, que está colgado en YouTube, nos ha dado un poco de luz sobre las vacunas y su eficacia, pero vamos a seguir ahondando en este tema. Para ello está con nosotros Juan Francisco Lorenzo. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú qué tal? Bueno, Juan Francisco es especialista en medicina interna. Juan Francisco, hay muchas dudas alrededor de la vacunación. Unas semanas paralizan unas, otra vuelve otra vez a repartirse las vacunas. Estamos en un momento de certidumbre, pero bueno, continúa la vacunación y eso es un buen dato, Juan Francisco. Quería empezar preguntándote qué es la Agencia Europea del Medicamento. Oímos mucho hablar de ella, pero ¿qué es y qué es lo que hace, Juan Francisco? Bueno, la Agencia Europea del Medicamento es un organismo regulador dentro de la Unión Europea. Es como un organismo donde participan científicos, gestores, especialistas en estadísticas. Entonces es el órgano encargado de analizar los estudios clínicos que realizan los laboratorios con vacunas o con otros medicamentos para ver su fiabilidad, ver los resultados que han tenido. Es decir, es un filtro que hay a nivel de Europa para dar viabilidad a la comercialización de un fármaco después de haber pasado todas las fases de un ensayo clínico. Sin ese filtro, el fármaco, digamos que es el espaldarazo que da la Unión Europea a cualquier medicamento, sea una vacuna o sea cualquier otro medicamento, a través de los técnicos que forman parte de ese filtro para, digamos que aprobar la comercialización. Luego más filtros, porque luego cada país tiene su propio filtro, es decir, que está el Ministerio de Sanidad que también tiene que aprobar el que el fármaco sea aprobado. Incluso en las comunidades autónomas también existen las comisiones de farmacia y expertos. Es decir, que una vez que un medicamento llega al mercado ha pasado por todos esos filtros y la Agencia Europea del Medicamento tiene esa función dentro de lo que es el ámbito de la Unión Europea. ¿Y por qué a veces la Agencia Europea del Medicamento decide paralizar el suministro de una vacuna? Bueno, cuando se toma una decisión se toma en base a los datos que hay en ese momento en el que se toma la decisión. Si cambian las circunstancias, si aparecen nuevos datos, hay que revisar el fármaco o las circunstancias. Es decir, que cuando un medicamento es aprobado, es aprobado con las suficientes garantías, es decir, se ha producido un ensayo clínico con todas las fases que tienen los ensayos clínicos, eso lleva un periodo de tiempo prolongado, y una vez que se ha aprobado se comercializa y se pone en marcha. Si una vez que el fármaco se está utilizando ya en vida real, fuera de lo que son los ensayos clínicos de los laboratorios, y en vida real aparecen nuevos datos, es sensato, genera confianza, a ver, señores, tenemos nuevos datos que nos hacen revisar este fármaco a ver si se nos ha escapado algo, o si con los nuevos datos que tenemos de este fármaco en vida real están apareciendo efectos adversos o están apareciendo circunstancias que nos obligan a revisarlo. Por eso se revisan, es decir, que realmente es algo que no debería generar desconfianza, sino todo lo contrario, sino que existe una alerta permanente con respecto a los efectos secundarios para volver a evaluar lo que ya se ha evaluado en vista de los nuevos datos que se tienen, es decir, los nuevos conocimientos que se tienen cuando el fármaco empieza a utilizarse ya en lo que es la vida real. Eso te quería preguntar, que a veces la paralización o no de las vacunas ahora mismo contra la COVID-19 a veces genera ese desconcierto entre la población, esas dudas de ahora ha sido segura o no, empezó siendo con AstraZeneca, ahora ha sido con Janssen. ¿Es normal que nos pase esto? Sí, pero vamos a ver, a mí me gustaría dejar muy claro que la eficacia de las vacunas es incontestable, es decir, desde un punto de vista, si nos ceñimos al ámbito científico exclusivamente, las vacunas, cualquier vacuna, estas vacunas también, son un elemento básico fundamental para la mejora de la salud mundial, para la mejora de las cifras de mortalidad infántica, es decir, que el papel que las vacunas, desde el punto de vista científico, en ejercibles, en la historia de la humanidad, ha sido decisivo y lo sigue siendo. Entonces, si nos ceñimos a lo científico, no hay dudas, no tenemos dudas, es decir, no hay, los estudios, previsivamente, es decir, no existe ningún medicamento que no pueda tener efectos secundarios, cualquier medicamento que compres en cualquier farmacia, si te lees el prospecto, todos asustan. ¿Por qué? Porque los laboratorios están obligados a poner en su ficha técnica cuáles son los posibles efectos secundarios, y si uno no los lee, realmente se asuste, es decir, pero eso forma parte de la legislación. Otra cosa es que esos efectos secundarios, es decir, la comparación del riesgo con el beneficio, sea manifiestamente a favor del beneficio. Esto está sucediendo con las vacunas, es decir, que pueden aparecer unos efectos secundarios, pero lo que hay que valorar es si esos efectos secundarios son lo suficientemente importantes o lo suficientemente frecuentes como para paralizar el que el medicamento se comercialice o el que la vacuna se ponga en marcha. Desde mi punto de vista, los beneficios superan con creces a los posibles riesgos que existen, son riesgos que son inferiores al 1%. Me gustaría comentar que cuando hablamos de enfermedades raras, es decir, una enfermedad rara es una enfermedad que afecta a un caso por 100.000 habitantes. Esto todavía es menos de un caso por 100.000 habitantes. Por lo tanto, esos cambios realmente son actos de prudencia de los organismos reguladores, de las empresas que comercializan los fármacos, pero porque estamos en una situación de hipersensibilidad, una pandemia mundial en la que todo el mundo todos los días está atento a las pantallas a ver qué es lo siguiente que se cuenta. Pero desde un punto de vista científico, si nos reunimos a lo que es ciencia como tal, yo creo que tenemos que hacer caso a los científicos. Otra cosa ya son las decisiones políticas, los vaivenes, las idas, las venidas, las vueltas, que cada país diga una cosa, cada comunidad autónoma haga algo distinto, y eso sí que genera mucha desconfianza. Pero eso no pertenece al ámbito de la ciencia, pertenece al ámbito de lo social, de la política, de cosas que no tienen nada que ver con la ciencia. Aquí no hay que escuchar a los científicos, que son los que realmente tienen argumentos y conocimientos para decirnos qué es lo que conviene hacer en cada momento. Esa certeza que ellos nos dan es la que hay que seguir el día que nos llaman para ir a administrarnos la primera dosis. Que no hay que tener miedo a la vacuna, que están totalmente probadas científicamente, de que son seguras y de que encima evitan muchas causas graves de la COVID-19. Efectivamente. La COVID-19 produce muchos fenómenos trombóticos. Hemos visto muchas personas con trombosis venosas profundas, es decir, que la propia enfermedad como tal es muy protrombótica dentro de la reacción que produce el virus. Entonces, bueno, se producen más trombos por la COVID que por la... Que ponerse la vacuna, ¿no? Que ponerse la vacuna, obviamente. Bueno, y que además históricamente son muchas las vacunas que se administran y que han erradicado cientos de enfermedades. Efectivamente. Es decir, las vacunas... Ha habido otras acciones en la historia de la humanidad. Una es la higiene, las vacunas y la cirugía menor, que son las que han ampliado la salud mundial en todos los niveles. Si usted establece un plan de higiene en un sitio donde no exista, mejora la salud. Y, desde luego, las vacunas, es decir, la historia de las vacunas, como digo yo, es incógnita, es decir, no se puede contestar. Es decir, no hay argumentos para contestar a las vacunas. Es decir, han demostrado suficientemente desde hace muchos años que las vacunas mejoran la salud global de la humanidad y la salud individual y los problemas de salud individual de las personas. Quizás nos falta un poco de cultura saber que los medicamentos no son inocuos. Por supuesto. Es decir, que ningún medicamento sino, es decir, una aspirina, te puede matar. Yo digo esto y no quiero asustar, quiero decir... Sí, pero bueno, ¿qué puede pasar? Que existe un minimísimo... Bueno, es decir, que los aspectos secundarios, es decir, en la vida no existe riesgo cero en nada. Prácticamente en nada. Entonces, no se puede pedir que exista riesgo cero en medicamentos. Los medicamentos... Mire, cuando sale... Hubo un fármaco que salió para el tratamiento del SIDA, el Abacavir, hace muchos años, en los que cuando se nos presentó ese fármaco, los médicos que tratábamos el SIDA entonces, nos dijeron que un efecto secundario era una reacción de hipersensibilidad muy severa que podía matar al paciente. Pero ese fármaco se aprobó también. Teníamos muchísima información, sabíamos perfectamente lo que podía pasar, avisábamos a los pacientes... No teníamos otras alternativas. Es decir, que si hubiéramos tenido algo mejor, probablemente eso no, pero... Y lo utilizamos. Y, bueno, sabiendo lo que se está haciendo, pues tampoco pasa nada. Es decir, que... Pongo esto como ejemplo, que a lo mejor es un poco exagerado. Es decir, a veces nos tenemos que manejar cuando no tenemos otras alternativas, cuando va la vida de las personas en esto. Es decir, bueno, vamos a usar estos medicamentos, esto va a salvar vidas con toda seguridad. Existen riesgos, pero estos riesgos son asumibles. Y lo que tenemos que saber es qué tenemos que hacer ante la operación de uno de estos efectos secundarios. Y ningún medicamento está exento de efectos secundarios. Absolutamente ninguno, porque a veces no depende tanto del medicamento, sino de quien lo toma. Y cada persona es un mundo. Sí, que a veces estamos muy acostumbrados a... Nos duele la cabeza a tomar un ibuprofen, un paracetamol, una aspirina, y no nos damos cuenta de que a veces esos medicamentos que tenemos tan acostumbrados en el cajón también tienen sus efectos secundarios a veces. Si no se toman en las dosis o si nuestro cuerpo igual no. Yo siempre digo que no hay medicamentos buenos y medicamentos malos. No hay medicamentos mejores y peores. Hay medicamentos bien indicados y mal indicados. Un medicamento es bueno si se toma cuando hay que tomarlo. Un medicamento es malo si se toma sin tener que tomarlo. Es decir, la bondad o maldad del medicamento no lo da la molécula farmacológica. Lo da el que el medicamento esté bien indicado. Si un medicamento está bien indicado, es un aliado de la persona. Es decir, ahora, si uno toma un ibuprofeno sin estar indicado y con posibles problemas frente al ibuprofeno, pues es un mal medicamento. Pero no es el fármaco como tal, sino que se tomen en condiciones adecuadas y por eso, por supuesto, siempre dentro de un contexto terapéutico y bajo la supervisión de los profesionales. Así que queremos dejar aquí bien claro que es mayor el beneficio que tiene la vacuna que cualquier mínimo riesgo que se está encontrando y que tenemos que dar gracias de que se están dando cuenta, bueno, se están comprobando que existe. O sea, que eso es que la Agencia Europea del Medicamento funciona bien o las otras agencias del mundo. Y que no se esconden los efectos secundarios. Es decir, está pasando esto, vamos a analizar qué está pasando, vamos a analizar por qué y vamos a ver si esto es un motivo suficiente para retirar la vacuna o no. Se paraliza, se valora, se estudia y según vaya pasando tiempo, según vaya habiendo más millones de personas vacunadas, tendremos más datos. Pero claro, para tener datos, tenemos que dejar que pase el tiempo y que los medicamentos sean utilizados también. Muchísimas gracias, Juan Francisco Lorenzo, por haber estado con nosotros hoy aquí en esta cita previa y por habernos dado un poco más de luz sobre las vacunas contra la COVID-19. Gracias a vosotros. Hasta aquí este programa de cita previa. Ya saben cuántas más personas se están vacunando. Más pronto estamos para llegar al final de esta pandemia, de esta COVID-19. Hasta aquí cita previa. Muchísimas gracias. Sean felices. Nos vemos el próximo martes. Adiós. Música 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 Gracias por ver el video